Bien señores, Fabio Puello, ¿cómo se llama el joven? Luis Fabio, Luis Fabio Puello, es hijo mío, Luis Fabio Puello. Ah, padre, hijo y espíritu santo. Nos van a hablar de vallas, nosotros tenemos un negocio que se llama vallas, vallas publicitarias y Fabio y su hijo nos van a hablar de vallas reales. ¿Hay algún problema actualmente con las vallas? Porque el que se especializó en vallas fue Roberto Salcedo. Cuéntame. Bueno, en el caso de nosotros lo que venimos aquí es a presentar una solución a una problemática mundial que viene aconteciendo. ¿Mundial? Mundial. ¿Cuál es la problemática? Los accidentes con las vallas, el montaje de eventos, por ejemplo aquí en República Dominicana han muerto algunas personas, por ejemplo en el Jardín Botánico. Aquel famoso evento. El niño Rosselló, Francis, sí, Francis Rosselló. Madonna en Europa, tuvo un accidente, Belge, un político de aquí muy importante, padre de Víctor Gómez Belge, en la zona oriental, en la Fuerza Aérea también de aquí, una vez hubo un evento y se llevó todos los... Lo que es normal, nosotros conocimos a las dos partes que estuvieron envueltos en el... ¿Tú te acuerdas? Yo fui el abogado. ¿Tú eres abogado de una de las partes? Yo fui el abogado de la familia del niño Cabral Rosselló. Sí, Cabral Rosselló. Sí, sí. Francis Enrique Cabral Rosselló. Francis Enrique Cabral Rosselló. ¿Y qué solución usted le tiene a él? Bueno, no fue por eso específicamente que nosotros empezamos a crear este producto de solución mundial, sino porque éramos la empresa número uno en el 98, antes del ciclón York, en valla, en la República Dominicana, incluso fuimos premiados en España porque introducimos la primera valla monoposte en República Dominicana. ¿Mono qué? Monoposte, de una sola base como la que tienen la pista por ahí. Ah, las vallas de los 900 mil pesos. Bueno, no sé. Entonces, fruto de ese ciclón, a nosotros se nos llevó, perdimos casi 800 vallas. ¿Esa es una solución que ustedes pusieron, la monoposte? Aquella vez. Ahora fue una innovación que tiene patente en 148 países a nivel mundial y queremos venir a anunciarlo aquí. ¿Cuál es la solución? El Torre Publicitaria Ecológica. ¿Torres? ¿No tenemos video de eso? Sí, tenemos algo por ahí. ¿Y están ahí? Sí, sí. Y tenemos también aquí... El que sabe de eso es Celis de Sena, que es un manejador de vallas. Bueno, en este caso es un producto que lo que viene a sustituir son los trots específicamente y las torres de andamio que presentan en los eventos. Esos que están en los play, ¿verdad? Esos que están en los play, que lo amarran con soga, que se caen fácilmente, que son para poner blo en las construcciones. Vemos que no existía un elemento, por ejemplo, en las Olimpiadas, en los estadios. Conocemos bien, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es que es un producto netamente ecológico, desarmable, que se puede convertir en casa, en vivienda, en caso de que se necesiten rápido. Se puede convertir en base para vehículos. Se puede presentar el producto también para exhibir delante de un banco, por ejemplo, el banco de reserva. ¿Y por qué se llama ecológico? ¿Por qué es verde? Porque es un producto que no requiere anclaje en el suelo, no hay que hacer daño al medio ambiente, no hay que cortar árboles, sencillamente se arma hasta dentro de un... Póngaselo a esa cámara, a ver, por favor. Sí. Ah, miren ya, está mostrando en pantalla. Ah, míralo ahí, ya está en pantalla. Se puede poner dentro de salones, solamente consume agua, el agua volvemos y nos la llevamos y la iluminación LED. No necesita... ¿Y la luz dónde está? En el interior. Se proyecta hacia afuera. Y se arma con dos hombres en cuestión de 10 minutos, 15 minutos. ¿Y el esqueleto es de acero? Eso es aluminio templado, del que usan para los aviones y para las naves espaciales. ¿Cómo es que solo consumen agua? No entiendo. Porque la base está repleta de agua en la parte... Ah, para darle peso. Para darle peso y estabilidad. Ah, ya. Y resiste aproximadamente casi 100 kilómetros de viento. Y las pantallas todas se le quitan en menos de 5 minutos y la estructura... ¿Tienen todas el mismo tamaño o son de diferentes tamaños? Hasta ahora estamos comercializando un tamaño que es el... Pero entonces le meten como mil galones a la base. ¿Eh? Como 500 galones o mil galones a cada base. Son 55 galones la base. Ah, ya. 55 galones, 12 y algo casi 13 galones por cada cara. Entonces el peso está en la base y no requiere... La ventaja es que se pueden mover eso. Se pueden mover para donde quiera la cuestión de la contaminación visual. Y cuando termina el evento no hay que votarlo. No hay nada, nada de eso. Nada se desperdice. Es una estructura aligerada. ¿De qué material? De aluminio templado. Aluminio. Quiere decir que se cae, perdón, Alonso. Quiere decir que si se cae e impacta a un ser humano no le va a provocar... No lo mata. Mira, en realidad ella tiene un vacío. Ella tiene un vacío en el interior. Es vacía, no tiene nada. Es una lona nada más. Ok. O sea, si la vayas... Alguien con 100 kilómetros por hora de viento en un lugar no va a estar en un espectáculo. Un andamio o un trozo se te puede caer con una pequeña brisita. Porque está la gente normal... Nosotros entendimos perfectamente. Fabio, ¿eso es una licencia nada más de ustedes o lo puede usar cualquiera? No, es un invento como cuando no existía el celular, no existía el carro. Nosotros tenemos patente norteamericana. Tenemos patente... El que lo usa tiene que usarlo con ustedes. Sí, ahora nosotros en enero vamos a empezar a vender franquicias y licencia a nivel mundial. Tenemos de México, Canadá, toda la Unión Europea. Tenemos de República Dominicana. Ah, pero es un invento suyo. Es un invento suyo. Mío y del hijo mío como co-inventora. Ah, ok, ok, ok. Tenemos de Canadá, de República Dominicana. Ahí pueden ver a Pepín Corripio haciendo una entrega junto con innovadores de América recientemente en el Banco Central. Por reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado también. Entonces queremos anunciarle esto a República Dominicana y el mundo, que existe una solución para desarrabalizar lo que es el entorno del montaje de eventos, la publicidad y lo que es también la seguridad de los ciudadanos cuando acuden a un evento. Ok, si se compara, usted sabe que eso no tiene la cobertura que tiene una valla grande, sobre todo la que tiene un solo sostén. Eso tiene limitantes. ¿Cómo cuál? ¿Perdón? ¿Cómo cuál? O el área solo que puede tener son dos metros de cada lado. Tiene 20, el alto de una valla y la imagen, la valla tiene 20 y esto tiene 20 también. Lo que tiene bueno es las cuatro caras. Y que tiene cuatro caras y que se ve de ahí a ahí y tiene un impacto directo. Por ejemplo, el Banco de Reserva, en las principales sucursales de ellos, recientemente ellos tenían... Eso no tiene que ver con los cilindros esos que tiene el ayuntamiento en la Chulpi. No, esto no requiere anclaje en el suelo. Esto es algo exclusivo. Bien. Hábleme ahora de ventajas económicas, si se compara con las otras en porcentaje. Bueno, la ventaja económica de este elemento son enormes en términos de inversión publicitaria. Porque, por ejemplo, una pantalla de estas torres de nosotros te puede costar 10 mil pesos. Un pequeño mupi te puede costar 13 mil pesos. Y un mupi apenas tiene 5 pies, este tiene 20. Aparte de eso, usted la deja fija en un banco, por ejemplo, frente a su institución. Ahí usted anuncia cuatro productos a la vez y cuando tiene un evento no tiene que pagar nada, nada más solamente el transporte. Bien. Vamos a darle las gracias, Fabio. Ah, déjeme decirle de la otra. Y antes de terminar, perdón, díganle a la gente cómo comunicarse con ustedes. Bueno, es en Valle Real, el teléfono 809-561-5555. Y también hacerle un llamado al gobierno para que le preste atención a este producto, porque podemos explicarle, cuando hay catástrofes naturales o van a desalojar una zona, cómo convertirlo en una vivienda temporal. ¿Cómo es? El producto es un sistema Lego, que usted lo puede convertir en diferentes casas. Usted lo arma como usted quiera. Como usted quiera. Como usted quiera. Nosotros nos acercamos al C y le dimos algunas explicaciones. Usted no está pidiendo que prohíban lo otro, ¿verdad? No, jamás en la vida. Jamás. Porque el que quiera andar en un burro, se monta en un burro, pero el que quiere montarse en un Mercedes-Benz, se monta en su Mercedes-Benz. Y es un Mercedes. Y es un Mercedes. Y la seguridad, inversión mínima. Fabio, gracias. Fabio, gracias. Los Fabios Puello, presidentes y debe ser vicepresidente. Él es el director ejecutivo de la compañía. Fabio Armando, hijo mío, también que anda por aquí con nosotros. Y a Robinson, gracias por ese invitado. Señores, vamos a una pausa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!